Me tienes desesperado Vida mía, no sé qué pasa Vida mía, no sé qué pasa Me tienes desesperado Quisiera estar a tu lado Muy cerquitito a tu casa Muy cerquitito a tu casa Para estarte contemplando Eres una coqueta Que rompe los corazones Eres el que yo te quiero Aunque me des a tu linda con el dedo Tienes ese don Que sabe atraer Ese zarandeo Que te luce bien Tienes ese don Que sabe atraer Ese zarandeo Que te luce bien Tienes ese don Que sabe atraer Ese zarandeo Que te luce bien Tienes ese don Que sabe atraer Ese zarandeo Que te luce bien ¡Gracias!